Buenos días a todos Estamos aquí en la paredura del área de 14, cerca de Los Ángeles No hemos visto nada desafortunadamente Hemos hecho tiros, visto algunas ciervas Pero no habíamos hecho No tenemos tacto y penado Quiero aprovechar para mandar un saludo A el compañero cazador Enrique Gómez Del Club Quialana de Oaxaca Un saludo a todos los paisanos de Oaxaca Un saludo al Club Quialana, especialmente a Enrique Gómez Gracias por suscribirte a mi canal Y espero algún día que nos giramos En la cacería de venado, marrano, carrito, pen Un saludo Gracias por ver el video